¡Suscríbete al canal! Me he confundido al darle una habilidad, lo sé, le di lo de reparar automáticamente los edificios en lugar de que cuesten menos, soy retrasado. Por otro lado, sobre el tema del canal, ¿vale? Me habéis dado varios consejos, pero bueno, no puedo hacerlos. Me dicen, no, sube los vídeos al nuevo canal. No puedo subir todos los vídeos que tenemos en este al nuevo canal, es imposible, es demasiado trabajo. Luego, tampoco puedes subirlos al canal principal porque me jodería el algoritmo, ¿vale? Es que el tema del algoritmo en los canales de YouTube es algo muy serio. Si tú cambias tu contenido radicalmente un día para otro o subes un contenido distinto al que sueles subir y ese vídeo tiene muy poco apoyo, el canal se te puede ir al pozo directamente. YouTube puede entender que a tu audiencia no le gusta ya en tus vídeos y no lo recomiende más, ¿vale? Entonces es un problema, hay que tener mucho cuidado con eso. Un nuevo canal, bueno, volverá a empezar, volverá a darle bombo para que venga gente, pero claro, si le doy bombo con el canal principal vendrá gente que simplemente dejará el sub y se irá y no verá los vídeos, que es lo que ha pasado aquí. En fin, son muchas cosas que la verdad que no sé muy bien cómo enfocar, ¿vale? Para, digamos que... ¿Cómo decirlo? Es que el canal ahora mismo está lleno de muchísima gente que no ve los vídeos, ¿vale? Es que se han suscrito simplemente por apoyar o se suscribieron cuando creé el canal hace dos años y después del parón de un año la gente ha dicho, bueno, pues nada, hasta luego, ¿sabes? Y ya ni siquiera se los recomienda YouTube, etc. Entonces hay una audiencia como del 90 y pico por ciento que no sabe que el canal existe, básicamente porque YouTube ya no lo recomienda. Tengo que sanear el canal de alguna manera, sanearlo, ¿vale? La palabra es sanearlo. ¿De qué manera? No lo sé, ¿vale? La más lógica es volviéndolo a crear y la gente que ve los vídeos a diario, ¿vale? Venga a ese canal y a partir de ahí volver a subir. Eso sería lo más lógico. Por otro lado, me da un poquito de miedo porque volver a empezar significa volvernos a arriesgar a que el canal, pues, se quede donde está y no suba, incluso peor que ahora, ¿sabes? No sé, gente, tengo hecho un lío. Pero bueno, por cierto, dejándose tema a un lado, ya veremos qué hacemos. Me habéis dicho que la isla que he comprado, que sí que hay algo, que hay un fantasma o algo así, ¿no? Espera. Hay un NPC oculto, me habéis dicho. Eso me ha sorprendido. A ver, agricultura, puentes. ¿Hay un NPC oculto? ¿Dónde estaba, tío? ¿Cuál era la isla que compré que no había nada? ¿Cuál es la isla, gente? No me acuerdo. Bueno, ¿no era esta? Ah, no, esta es la de los diamantes. ¿Era esta? Ah, era esta, ¿no? Me has dicho que había como un fantasma, supuestamente. Espérate, ¿esto es una mariposa? La mariposa me hace falta, ¿verdad? Mariposa. En el centro, en el centro. ¡Ah, míralo! ¡Ah! ¡Bú! ¿Te has asustado? Intento ser mejor que asustando a gente. Creo que necesito algo de ayuda. ¿Podrías ayudarme? Toma. ¡Gracias! Ahora sí que voy a dar miedo. Toma, quédate con este viejo tesoro como recompensa por las molestias. Toma ya. ¡Hombre! ¡Bú! Tranquilo que pará, soy yo. Apuesto a que te has asustado. Creo que puedo dar incluso más miedo. ¡Oh! Me pide eso. ¡Ay! Eso me habéis dicho que se consigue pescando o algo así. Que debería utilizar más la pala. Me habéis dicho también. ¡Oh! Pero no sé. Igual me falta algún trade para aumentar los drops. ¡Ah! Ah, por cierto. También me habéis dicho que hay un nuevo mod. Que ha sacado el creador del juego. Bueno, el nuevo mod. Es un... Es un conjunto de mods. Es un conjunto de mods, ¿vale? Lo he estado viendo. Y, bueno, por lo que leí en los comentarios. Por ahora creo que tiene muchos problemas de performance. O sea, de rendimiento. Bajan los FPS y tal. Y algunas cosas no funcionan bien. Vamos a darle un par de días, ¿vale? Para que lo actualicen. Para que el creador lo actualice. Y lo mejore y todo eso. Y luego lo ponemos. Es un mod que... De... De... Mods de la comunidad. Está bastante guapo. Los mejores, supuestamente. Los mejores mods de la comunidad. Y eso tiene que estar muy guay, tío. Incluye que... Paneles solares. Paneles lunares. Y un montón de cosillas. Por cierto. Las cosas que me pide... Esto es lo que me pedía el árbol joven. Cítricos. Buah, tiene un montón, tío. Esto es lo que me pide el que está frente al... A la casa del árbol. El druida. Cítricos, tío. Vale, pero necesito 30. No, necesito más de 30. Necesito como 90. Pues toca... No. Toca tumbar un par de árboles, ¿no? Aunque las palmeras no sé si me ven cítricos. Tenía un montón de cítricos y los he vendido, tío. Ah, ya vi la solución al... A la mazmorra que dejamos ayer pendiente. Ahora os digo, ¿vale? Que la vamos a hacer, evidentemente. Hay muchas cosas aquí. Mi energía está baja. Me da bastante igual, crack. Ahora baja. La vía es dura. Cítricos, cítricos, cítricos. Vale. Tengo muy poquitos cítricos. Eh, ráfaga esa vibrieta. La voy a comprar... Hostia, he comprado las dos sin querer. He comprado las dos sin querer. ¿Qué hace? Aumenta la experiencia que obtienes. Oh, eso es bueno. Pero sobre todo he comprado una para meterla aquí. Para meterla aquí. ¿Dónde era? Aquí, mía. Ahí está. Para, para, pam. Vale. A ver, sé que tirando los árboles así, ganó poca experiencia y tal, pero... Es que lo más rápido. Y si necesito cítricos, tío. Para poder terminar la misión del druida. Es que la tengo desde el principio del juego, eh. La misión esa del druida, tío. Y la he ignorado absolutamente. Oigan, que no me está dando nada. Ahí está. Guau, lo que voy a tardar en conseguir los cítricos. Creo que no debía ir a por ellos. O sea, simplemente los iré recolectando poco a poco y ya está. O sea, si me caen, guay. Si no, pues... No darnos mala vida, tío. Vale. ¿Cuántos huesos tengo? ¿Tengo para hacer de esto? Vale, vamos a hacer más de esto. Papel. Me habéis dicho que la lluvia de estrellas se hace con... Con esto, ¿no? Pergamino estelar. Pigmento, papel, obsidiana. Vale, pues hay que craftear mucho papel, ¿no? Por lo que veo. Tengo muy poquito papel. Vi la solución y vamos a hacerla ahora. Me hace falta... Vamos a ir y os digo. Lo que me hace falta. Tengo que mirarlo en internet a ver cómo se resolvió eso, coche. Están picando aquí. A ver, ¿dónde era? ¿Era aquí abajo? ¿Dónde estaba? Ahí está. Gente, ¿y el fuego? Me hace falta una varita de fuego, ¿verdad? Hay una varita como la eléctrica, pero de fuego, ¿a que sí? Ya no me acuerdo. Vale, aquí me hacía falta, mira. Lo que la fuerza bruta no puede acceder, yo con mis dientes puedo abrir. Esto es una llave. Gentil como para calmar la piel. Fuerte como para romper la roca. ¿Esto qué era? Gentil como para calmar la piel. Fuerte como para romper la roca. ¿El agua puede ser? Vivo sin aliento. Frío como la muerte. Nunca sediento, siempre bebiendo. Esto era un pescado. Puedo caer de grandes alturas y vivir. Pero sumergido en agua, muero. Esto no me acuerdo qué era. Puedo caer de grandes alturas y vivir. Pero sumergido en agua, muero. ¿Esto qué era, gente? No me acuerdo. Voy a mirarlo en Google. Lo resolveremos de una vez. Eso último no me acuerdo qué era, ¿eh? Eh, puzzle... Forager. Vamos a ver... A ver... A ver... Sí, a ver... Ah, pescado... Ah, papel, 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 papel... Vale, perfecto, pues tenemos El agua la podemos conseguir bastante fácil Aunque no tenga botellas El agua la podemos conseguir bastante fácil La llave también El pescado tendría que poner una trampa Vamos a poner un par de trampitas por aquí Agricultura Peses, pum 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 Necesito una botella Vamos a fabricar una Y la llave también Vamos a fabricar la llave Vale, tenemos la llave Tenemos la botella Que la botella hay que llenarla de agua Perfecto El papel lo tenemos Y me falta el pes Vale, papel Tengo mi inventario, el papel Perfecto Esto paga la energía Y pica No tiene pinta, ¿no? No No tiene mucha pinta Tío, lo que tardan los electrónicos, ¿no? Aquí tengo el electrónico Lo que tardan los electrónicos, tío Qué pasada Me voy a darle a full esto Y así Construyo la vara minera A tope El cap Por cierto Hoy vais a tener Doble ración De juego de supervivencia ¿Vale? Si estás viendo este vídeo No sé si ha subido No sé si ha subido La otra serie nueva Ah, una alga No sé si ha subido La otra serie nueva O está por subir Pero vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar Vale, tenemos Vamos a vender Todas las calaveras Vamos a vender La jalea La arena La arena Debería Debería darle uso ya A la arena, ¿eh? No tengo para vender Nada más, ¿no? ¿Pescado? Tío, no me digas Por favor Loco Vale, voy Voy a coger los citricos Es que tenía un montón De citricos Y los acabé vendiendo Ahí está el pececito Vale, pues tenemos todo, ¿no? Tenemos el papel Tenemos el agua Tenemos la llave Y tenemos el pez Ya está Podemos terminarlo Y ahora vengo Y cojo el electrónico Y nos hacemos la vara minera En alguna parte Donde haya bastantes recursos Aunque yo creo que La vara minera Es mejor ponerla Donde las canteras, ¿no? O sea, poner una cantera Y poner una vara minera Puede ser O no, yo creo que no No lo sé, la verdad Tío Vale Esto es la llave Esto es el agua Esto era el pez Y esto era el papel ¡Uhú! ¡Wow! Cuánto dinero Sello de galaxia de calavera Otorgado solo a aquellos Que resolvieron Los puzzles más difíciles ¡Oh! Un corazoncito Guay Hombre, estaría bien Poder recoger mis cosas, ¿no? ¡Ay! No puedo volver a entrar Estaría bien Una vez que lo completas Poder recogerlo, ¿no? La llave y todo eso Decir ¡Ey! Ya, dame para acá Es mío Cítricos Uy, estos árboles Sueltan cítricos también Árboles pochos Soltando cítricos, ¿eh? De cosas Javier, dale con el pico Ganas más experiencia ya Pero es que quiero hacerlo rápido Vale, ya está Muere, pesado Tengo mucho oro Puedo expandirme, ¿no? ¿Qué me vendes? Tinte rosa Delicia de Ana ¿Ya entregue la delicia de Ana? No me acuerdo Huevos Ah, el pescado lo voy a vender Los huevos también Aunque los huevos Creo que los voy a utilizar Para cocinar Pero bueno, por ahora me da igual Carne, tengo un montón Para cocinar Las salgas las vendo Mmm, el cristal lo necesito Mira, producto electrónico Lo tengo ya Construir Industrial era, ¿no? Vara de minería Ahora, ¿dónde podemos poner esto? Gente, ¿dónde es worth Poner la vara de minería? ¿Binero? ¿Dónde es worth? ¿Aquí? Igual es worth aquí, ¿eh? ¿Por qué no puedo activar esto? Ahora Bueno, aquí no creo, ¿no? O sí Hay muchos recursos aquí Aquí solo hay madera y tal Igual aquí es worth, tío Así que no cubre todo Tiene un radio muy pequeño Nada, si no estuviera este altar, tío Que es muy... Ese altar es muy pesado ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Para mantener todo despejadito ¿Puedo ponerlo en un bioma de hielo? Que además es cristal Y me viene bien, ¿no? ¡Madre! ¿Qué haces? Podría ponerlo aquí Podría poner la vara de minería aquí, tío Podría ponerlo aquí ¿Hay worth aquí? Voy a ponerla ahí O sea, esto va atacando Y va limpiando, ¿veis? Va limpiando todo Entonces hay que poner muchas de ellas Está muy OP Uy, vale Ahora el pollo, sin querer Ataca Ahí está Bueno, déjalo aquí que vaya limpiando Tengo para ampliarme ya Creo De hecho, creo que se pueden mejorar las varas esas Vale, ¿qué más hace falta para el pico? Mariposas Que las puedo conseguir Y hierro real Necesito muchas botellas, ¿no? Y lo cuero ropa real Puede ser vidrio Arena y carbón Bueno, voy a ser la mitad Aquí hago pan No Carne Carne Y aquí podemos hacer hierro real Hierro real ¿No era acero real? Esto no era acero Porque se llama hierro What, 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 what ¿Qué ha pasado? ¿Han cambiado la traducción? No era hierro Era acero, ¿no? Y esto era acero real ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? Vamos a mirar un poquito Bueno, acabo de rayar un montón Destructor 20 ceros cósmicos 20 fibras de no sé qué Puede destruir cualquier cosa Esto puede destruir los altares y todo con eso, ¿eh? Obsidiana ¿Dónde encontramos la obsidiana? ¿Era abajo? ¿La obsidiana era esto? Pues no me acuerdo ya, ¿eh? Habrá que picar todo esto también Sí, esto es la obsidiana Pues hay que picar todo esto Babies Bueno, las pequeñas no dan obsidianas Son las grandes Pero bueno, esto me da carbón Que lo necesito Esto es oro Que me hace falta también ¡Pum! Vamos a picar la grande Mi energía está baja Me da igual, crack, trabaja Venga Pabila Eh, flores de estas igneas Me hacían falta, ¿no? Para meterlas en el museo Voy a poner mariposas ahora Para mejorarme el pico Estaban en el bioma de hielo Si no me equivoco Quiero, quiero eso A ver ¿Qué puedo tirar? Puedo tirar esto Vale Flores igneas Me hacen mucha falta Objetos dobles Aquí, ¿qué puedo hacer? Puede ser hierro Con lavanda Y flores de ceniza Cristal Arena Carbón Tengo muy poquitas flores Arena y caca Coge, 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 coge Debería vender Cuernos de demonio No voy a vender los cuernos de demonio Debería vender la harina No decía donde uso El trigo El trigo ya lo entregué, ¿no? En el museo Si no me equivoco Huevos Grandes calaveras Rubí y topaz Ah, estos los cogí en la En el desafío ese, ¿no? Vale, vamos a por mariposas Dejamos esto aquí Esto aquí ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué me vendes? Bomba atómica Gema legendaria Célula de combustible Es que me vende cosas Que yo creo que es súper tier alto Eso, ¿eh? Bueno, creo no Eso tiene que ser tier alto Pero duro Mira, mariposa 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 Y mariposa Vale, pues las tengo todas Creo Tengo cinco mariposas Tengo cinco marisoplas Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner a ser Bulbos de estos De árbol Los que pueda Un buen nueve Ojito Arbitas estas Y me hace falta Lo real, ¿no? El hierro real, tío Es acero ¿Por qué dices hierro? Si es acero real Los recursos y plantas Pueden soltar gemas Esto es bueno Y me faltan dos de acero real Que los pondré a hacer Pues en cuanto pueda Los voy a hacer aquí Bueno, termina de hacer todo eso ¿Puedo hacer algo? Puedo hacer más de esto Acero de una cristal Para hacer más varas mineras Ahora pondría a ser El acero real Y tendremos el siguiente pico ¿Qué puede ser aquí? Acero cósmico Que todavía no sé para qué vale Fragmento estelar Embotellada Anclan Fragmento Joder Me piden cosas, tío Filtro de dragón ¿Esto qué hacía? Si lo bebes Podrás lanzar bolas de fuego Y esquivar ataques Debería ser esto, ¿no? Rubí, hierro Flor de ceniza Polilla Voy a hacer una de estas A ver si podemos terminar la A ver si podemos terminar la misión Esa de Que tenemos pendiente ¿Puedes tirar bolas de fuego Durante cuánto tiempo? Creo que es importante saberlo Mira, 44 de 30 Muchas gracias Ha salvado el bosque De esos tipos de piquetas Toma Red de pesca Las trapas para peces Se recogen solas Eso es buenísimo Hola, camarada Tengo una última misión para ti Hay que encontrar un huevo Raro de dinosaurio Si logro hacerme con el huevo Podré criar y proteger a la criatura Vale, eso creo que se consigue Con la pala, ¿eh? Es el fósil, ¿no? De esta De este bioma Creo que el huevo Dinosaurio es el fósil De este bioma Pero va a ser súper complicado, ¿no? De conseguir No tiene que mirar Que Que excavar bastante Bueno, pero No se recogían solas No se recogían solas Las trampas Filtro de dragón Creo que en los huequitos estos Me habéis dicho que salen cosas Aquí en el desierto Los huequitos esos Esos del suelo Pues sí, salen gemas Me imagino que habrá Más probabilidad De que me toquen los Los fósiles, ¿no? Ahí A ver, la palita Bueno, hay un montón de cosas Ahí en los huevos A ver, pero yo quiero El huevito de dinosaurio Me pone también una vara minera Aquí, tío Esto se peta de árboles Y no hay quien pueda pasar De verdad No hay quien pase Con tanta cosa en medio Vale Aquí me falta poner A esto Es verdad Esto no hay que ponerlo De esto también Y la flora es el gastado Ah, pero tengo Tengo la poción de fuego Vamos a utilizarla Bueno, yo creo que es con fuego Intuyo Intuyo que esto es con fuego A ver No, esto es robera ¿Dónde está la podi? Aumentar probabilidad Esquivar ataques Como en este momento Disparar puertas de fuego De forma aleatoria Ah, pero las dispara Al azar, tío Ah, Dios Eh, lo he encendido, eh He encendido otro ¿Otro más? Perfecto Vale, guay, 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 guay Madre mía, las bolas como emiten Madre mía Lo revientan todo, eh Mira, mira Y le prenden fuego a las cosas Las cosas se queman Hostias Uy, me dan un montón de experiencia Joder Eh, me he equivocado Vale, usar Nivel 41 Le damos lo que no le di El otro día Que me he equivocado Le di esto La autorreparación En lugar de darle esto, ¿no? Que cueste menos Lo de las varas mineras Se lo di al final, sí, ¿no? El doble de daño Vale Y tendría que poner Que tenga más rango Que creo que era Era esto Sí El área de efecto de los faros Se duplica De las varas de minería Se duplica Esto es muy bueno, creo El efecto de las plantas eléctricas Se duplica De las balistas Se duplica Desbloquear amuletos Me habéis dicho que es súper importante Voy a dárselo ¿Y esto qué es? Los mercados Venden más objetos 0,50% Reposición del mercado Eso es bueno Vale, pues los amuletos ¿Dónde se craftean? Está rotísima la poción esta, loco Está rotísima la poción de fuego esta Joder, como limpia, ¿no? ¿De qué gusta? ¿Son mines mines? Puedo mejorarla para esta, ¿eh? Vale, limpio esto Palita, ¿dónde estás? Salen un montón de gemas En los agujeros esos, tío ¿Veis? Salen un montón de gemas, tío ¡Qué caos! Vale, voy a ser el asero Puede ser 18 ¿Es worth hacer tanto? Esa es la mitad Tarda un Cristo bendito, tío En hacer el asero ese Tarda muchísimo en hacer el asero, tío Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Lingotes de oro Sí, fabrica todos los lingotes de oro Amuleto del limo Ha recibido un 25% más de recursos ¡Hostias! Estos recursos Me mejoran los recursos Pues vamos a mejorar eso Perdón Dame, 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 dame Voy a comprarlo, creo, ¿eh? Voy a comprarlo Y podemos vender La calavera Árbol joven Pescados Flechas No, huesos no Limo Calavera, máximo Perfecto Me gusta mucho la poción esta de fuego Vuelo un montón 25% más de recursos Amuleto de dorado ¿Qué me pides? Lingotes de oro Vale Listo Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¿Qué te vas a comer? Cómete los cítricos Ya no me hace falta Las remolachas también Lo que tarda que hacer el asero este, tío Me hace falta Me hace falta las cosas esas que mejoraban la velocidad de las cosas Que creo que es la planta eléctrica, ¿no? ¿Debería poner más bancos? No, yo creo que no Creadores sigilos Templo Es un fragmento estelar para esto, ¿eh? Una bendición divina al activarse Esto debe ser bueno Fragmento estelar, pero claro Para ser un fragmento estelar ¿Qué me hacía falta? El pergamino ese, perdón ¿Qué hace falta para el pergamino estelar? Ah, pigmento morado Pero para eso tengo, ¿no? Ah, mirad Oh, me faltan de estas que las he quitado Dul camarada y lavanda Pues voy a hacerlo, ¿eh? Es una lluvia de estrellas de esas Puesta roper, ¿eh? ¿Qué estoy buscando? Ah, sí, bueno Se me da la olla Hostias Esto es la planta De este bioma Ahí está Ahí hay una Aquí hay una Ahí va Ah, vale Más recursos 50%, ¿eh? Que no es poco Espera, vamos a Vamos a limpiar un poco, gente Qué duros son los cristales Vale ¿Puedo pasar, por favor? Vale, lavandas tengo ya todas Creo Me falta la otra Me falta la otra La del bioma de hielo Me falta la del bioma de hielo Buah, mira Esto como ha quedado súper limpio En cuanto aparece algo Pum, se lo carga la vara Eso mola De hecho, vamos a ampliar más hielo, ¿no? ¿Podemos? No Me falta oro ¿Me dejas bajar? Ah, vale No me dejas bajar Porque estoy muy lejos Creo ¿Cuánto tengo de esto? Uno El siguiente amuleto Que me pide Ah, lo puedo hacer Hierro y abatistas Bueno, hierro ¿Por qué lo han cambiado De acero a hierro? No lo entiendo No sé por qué lo han cambiado ¿Eh? Flores No me caen flores No crecen las flores Gente, no crecen las flores Aquí en el bioma de hielo Aparece una Y mucho es Voy a limpiar un poco de recursos Para que crezcan nuevos Debería haber con el pico, ¿no? Voy a aprovechar Y voy a pasar la pala por ahí Tengo mucha arena, tío Voy a venderla, yo creo Porque la consigo súper fácil Si la necesito La consigo Hiper fácil No tengo ninguna necesidad De tener tanta arena Voy a sacarle Mucho partido Pum Vendida Esto vendido Esto vendido Esto vendido Esto vendido 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 Mira, otro electrónico Me lo quedo Pizza y azúcar La pizza La pizza La pizza tenía que meterla aquí Si no me equivoco A ver Ah, pero tengo que meter 5 Vale, pero me vendes 6 ¿No? Y el azúcar Tengo que meterlo aquí también Quizá ¿Aquí? ¿Azúcar? No, no No va la pizza No voy a meter la pizza, eh Y así algo menos De lo que preocuparme Algo menos De lo que preocuparme, tío Toma Vale, atrapar ¿Esto qué era? Ah, bolillas y esas cosas ¿No? Tengo que hacerlo Aquí voy a meter Las que me faltan de esto Esta no la voy a meter Cultivar Uy, eso tengo que meterlo también ¿El trigo tengo que meterlo en alguna parte? Ah, ya El trigo ya está No, pero el trigo posiblemente me haga falta El trigo posiblemente me haga falta Gente, ¿cuál es la mejor forma de encontrar el guo de dinosaurio? ¿Me faltará algún... algún trade para conseguir las cosas más fácilmente? Por cierto, he perdido de vista a mi... a mi remolachín No sé dónde está No sé dónde está remolachín Siguiente amuleto Amuleto cristal Y el real Vale, ya tengo de eso Y reliquia congelada Ostias Piqueta cristal Let's go Aunque la piqueta es lo que menos estoy utilizando Desde que tengo la... La cosa esta, tío Del rayo Desde que tengo lo del rayo La piqueta es lo último que estoy utilizando ¿Qué había aquí? ¿Qué era? ¿No hay? Ah, cero real Pero ha estado todo Puede ser el pigmento ¿Qué me faltaba? Cuatro lavandas Me faltan cuatro lavandas A ver, feos Que la estáis liando Porque aquí marca 200 Vale ¿Qué haces? Rompiéndome las cosas Ni todo esto Dame la obsidiana Uh, florignea también Uh, los recursos de plantas Pueden soltar gemas Súper fuerte Los demonios estos, tío Vale, pues necesito la planta ígnea Esta, loco Esto, fuera Dame la planta ígnea Gracias Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos expandimos? Pam, pam, pam ¿Esto vale cuánto? Bueno, veo el precio 8.000 5.000 ¿Qué hay? Uy, estos cofres en fuego ¿Cómo se apaga eso? ¿Habrá que echarles agua? ¿Cómo se apaga eso? Les echo agua A ver Joder, soy un puto genio, gente Ay, por Dios Qué pesadilla con las algas Estas Vamos Un genio Man Un poco meh, ¿no? Este mapa Vale, obsidiana ¿Y el otro que hemos pillado? A ver Espera, pero antes de irme Palita Nada Me va a costar, ¿no? Encontrar los fósiles y esas cosas Me va a costar bastante Puente Bueno, puente también aquí Esto tengo que dar con esto Que sí Jeje Bueno, la recompensa Un poco pochas, ¿no? La recompensa Un poco pochas Y tenemos la otra marca Tenemos el de arriba El de la izquierda Y el de la derecha 3, 7 y todo eso Vale, pues nada Vale, muy pocho todo Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aparte, coger más flores igneas Voy arriba A buscar las otras flores Que me faltan A ver si hay algo aquí La pizza Para los pigmeos Pigmeos Pigmento, perdón Pigmeos Nada, tío Que no salen las flores Hola, ¿qué pasa? Voy a tomarme esto ¿Por qué no? ¿Por qué no me dan Las plantas de aquí, tío? Las plantas de hielo No crecen, eh Tendré que quitar todo esto Quizá para tener más probabilidad De que me salgan No lo sé Bueno, debería comprar también por arriba Yo creo Debería comprar terrenos de arriba O sea, seguir por el hielo, ¿sabéis? Mira, hay salido una Arriba Aquí ha salido una Guay Me he muerto Voy a picar todo esto Dios, me dan un montón de recursos Con los amuletos Joder, me caen un montón de todo Vamos a quitar todo esto, tíos Me da igual si me hago daño Dios, que da igual Porque te quita un punto de daño Pero te recupera un par Parte de la De la energía, ¿sabes? Da un poco igual Quita, mongolo Te pones en medio Pues es lo que hay Ahí está Pa, 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 pa Aquí hay algo nuevo seguro ya, ¿no? Sí Piedras, vallitas, semillas de pimienta A ver, pues vendemos esto 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 Cuervos de demonio Los pescados también Bueno, los pescados podría cocinarlos Y venderlos más caros Pero como que me dan Me da un poquito igual, ¿no? Pa, 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 pa Los cristales Voy a venderlos todos Le pillaré más Si me hacen falta Rebolachas Acabo de sacar mucha pasta aquí Vale Dinerito Tengo para ampliar Por arriba Quiero hacer Lo de la lluvia de estrellas Antes de cerrar el episodio Me gustaría muchísimo Hacer eso Mira Ah, tengo cinco lavandas Listo Las tengo todas Me quiero mover Vale Fantástico Esto que me pedía El amuleto de cristal Ah, vale Acero real La reliquia congelada Qué bueno Ni idea Voy a poner a hacer El hierro Voy a poner a hacer Todo el oro Que coges algo más acero Y coges el acero Con el acero real Vale ¿Dónde se hacía eso? Aquí, pigmento ¿Cuántos me pide? Vale Me pide un solo pigmento Genial Vale, caña Brutal Lo de los Lo de los amuletos ¿Eh? O sea, un montón De recursos Todo Mira, mira, mira Todo lo que cae Huesitos Hay una forma mejor De sentar reliquias ¿Sabéis? ¿Hay alguna forma mejor? Yo simplemente estoy Excavando Pero No parece muy sencillo Tengo que abrir a estelar Cuatro papel Un pigmento Obsidiana Lo que va a tardar eso Lo que va a tardar esto Tío Dale caña ¡Eh! ¡Dos anclas! ¿What? ¿De dónde han salido? De aquí De los peces, ¿no? ¡Qué random! Mira, doscientos cada una ¿Habrán salido de aquí? ¡Qué random, tío! ¿Para qué me hacían falta anclas? ¿Era para la pala? No Mira, electronismo Me faltan diez Polillas mortales ¡Ey! ¡Ey! Esto lo puedo conseguir Los ataques queman los recursos Uy, esto debe ser bueno Probabilidad de coger enemigos Para que me hacía falta la... Mira, botas doradas Voy a hacerlo Buah, cuernos de demonios Los vendí todos Y ahora más en falta Para el pico ¿Ese es el último pico? A ver No Uno, dos, tres Quedan cuatro tiers Más del pico Quedan cuatro tiers Más del pico, tío Qué locura Voy a ver si hay demonios Más abajo No hay algo que haga como la pesca Me la he tomado Soy retrasado ¿Y desentierre cosas automáticamente? Bueno, eso sería genial, tío Vale ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la... La... Los estos de pesca Se recogen solas Pero estaría bien Algo que te... Que te hiciese el efecto de la pala De forma automática O sea, eso molaría un montón Oh Vale Pero se ataca un 20% Ojo, se nota, eh Dios, que dura es esta piedra, tío Ok Mira, el cuerno de diamante El cuerno de demonio Me lo estaba dejando Vale, los cuernos de demonio Eso facilísimo Otras doradas Me las voy a hacer también Le pedí a esto Que es facilísimo Y las polillas mortales ¿Las polillas mortales ¿Dónde se conseguían? ¿Eran estas? ¿De aquí abajo? Polilla mortal Polilla mortal Polilla mortal Polilla mortal Vale, tengo todas las polillas mortales Ya Tengo todas las polillas mortales Chúpates a Einstein Por abajo Puedo comprar esto, eh Que vale 5.000 Voy a comprar toda esta parte aquí abajo Y luego sigo por la de arriba Vale, que hay aquí ¡Uh! Tenemos la última combinación Tenemos la última, eh Las tenemos todas ya Vale, eh Necesito un papel Bueno, no tengo Ni tengo el móvil a mano tampoco ¡Joder! No tengo nada, tío Vale, captura Vale, perfecto Esta Vamos a hacer esto, ¿vale? Y cerramos el episodio ¿Dónde estaba la de aquí? Está por aquí arriba, ¿verdad? Este bioma está el otro ¡Eh! Bueno, ha sido movimiento un 20 Disponente de probabilidad de esquivar Vale, me la suda ¿Dónde estaba el otro, gente? Ahí está Dios, quiero moverme, tío Vale, aquí está 6, 1, 8 Vale El otro Estaba, creo, en el bioma del desierto Si no me equivoco Seguís fabricando, crack No pares No pares, baby ¿Me va a hacer algo más? ¿Qué es esto que me pide? Cuero, gran calavera Mira, la gran calavera He vendido un montón de ella, eh He vendido un montón de calaveras De esas, tío Y ahora más en falta Bueno Cumplieron su función Vamos a hacer más Cumplieron su función En el del desierto Estaba Vale Vamos a limpiar cosas aquí Ahí va Ahora, ¿en qué parte? No me acuerdo Joder, como limpio, tío Creo que está por aquí abajo ¿Está aquí? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ok Y el otro está Arriba En el hielo ¡Papam! Quita, bobo ¡Madre mía! ¡Destrucción! Vale ¿Qué ha pasado? ¡Ah! El feo este Vale Ey, ¿dónde estaba el otro? Yo los tenía todos ya Que yo recuerde Los tenía todos, ¿verdad? Los había encontrado todos No me digas que no Aquí no está O sea, el que me falta no está aquí Tío, juraría que está Juraría que los tenía todos Vale Vamos a revisar bien En el hielo no está Y aquí tampoco Porque no lo veo Hay uno por bioma Vale Vale, en el hielo no está En el hielo no está Aquí arriba tampoco está Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí no está Aquí no está No Juraría que los tenía todos Gente Lo veo De verdad que juraría que los tenía todos Pero va a ser que no Vale Vale Vamos a conseguir aquí unos puentesitos Este ya lo tenemos No hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Este ya lo apunté, ¿no? Este ya lo apunté No, pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que me falta uno Para conocer la combinación Pues no sé por qué tenía yo la impresión de que los había encontrado todos Qué pena Ah, espérate Este Este lo tengo 11, 5, 4 Sí, 6, 1, 8 3, 7, 2 Me falta el de arriba El que son los números de arriba Me faltan los números de arriba ¿Sabéis? Estos de arriba Me faltan los de arriba No sé Yo juraría que los tenía todos, tío O eso O sigo estando ciego De, vamos De tres pares de narices Lo dejamos por aquí, chavales Espero que os haya gustado Hasta otra Chau